... ...está muerta, está muerta... ...estás muerta... ...pues nuestro espectáculo es como un trocito de la película de los otros... ...hace ver que yo la he matado, pero no me acuerdo... ...y ella está muerta y se transforma en el espíritu de la anciana... ...yo huyo de ella porque me ha matado y no la quiero... ¡Venga para adentro! ¡Venga! ¡Venga a ver물, además no! ¡Venga! ¡Venga! ¡VenZA! ¡Venva Los Tempotes! ¡Vencha! Pero papá, ¿no te acuerdas que era el otro día le cortaste la lengua? ¡Oh, no! ¡La lengua! ¡Se la llevo en la mano y no me acordaba! ¡Inquisidor! ¡Inquisidor! Precisamente esta semana nos han traído una mujer a la que acusan de causar el mal de ojo. ¡Luca! ¡Luca! ¡Ahora veremos! ¡Luca! ¡El juicio de Dios! Hacemos una ordalía, nos traen una bruja, estamos ansiosos por probar si con el hierro candente eso no es inocente. Y aquí estamos un equipo humano estupendo. ¡El bebé! ¡Estupendo! ¡Los leprosos, los dangerosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, los dangerosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, los dangerosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! ¡Los leprosos, el niño repelente y el pueblo entero que queremos ver espectáculo! Está siendo una locura, se está desbordando todo, hay todo tipo de actuaciones, de sustos, de terror, de asco, de todo. Todos los espectáculos son nuevos, no hay incluso el recorrido y sobre todo los artistas, tenemos muchos más artistas y muchas más escenas de todo tipo y ha sido desbordante la gente que ha venido. ¡Bienvenidos al circo! ¡Bienvenidos al circo del horror! ¡Los ricos gusanos! A ver, por ejemplo, un circo terrorífico, es una actuación, por ejemplo, que hay unos 15 actores y bueno, pues hay de todo tipo de personajes en ese circo. Hacer lo más grande es imposible porque hay muchos actores y es mucho rato, son 30 grupos lo que hay organizado de más de 40 personas y los actores al final es que todo tiene que acabar, todo tiene que tener un punto. Yo quiero la cabeza también. Muy buen ano, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hombre! 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 ¡Gracias por favor! ¡Que hagas que hay que irte! ¡Masame a Natalia! ¡Masame a Natalia! ¡Me has matado tú! Ayúdame, 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 ayúdame por favor. Ayúdame, ayúdame. ¡Por favor! ¡Un vaso! ¡Un vaso! Tú has tenido bastante sufrimiento. Vamos a arreglar las cuentas aquí y ahora. Vamos a arreglar las cuentas aquí. Vamos a arreglar las cuentas aquí. Gracias.